La Habana Mi corazón está en La Habana Ya me llevo de vuelta a Atlanta Mi corazón está en La Habana Mientras tu amor me llama La Habana Tan pronto me vino a buscarlo supe Me dijo son tantos los que ya tuve No puedo soltarme no seas tan cruel Con cada mirada desgarras mi piel Ya no sé qué hacer Lo supe en un segundo Tú cambiarías mi mundo Ya no puedo más Es que me duele mucho Decir adiós La Habana Mi corazón está en La Habana Ya me llevo de vuelta a Atlanta Mi corazón está en La Habana Mientras tu amor me llama La Habana Una La Habana Una La Habana CC por Antarctica Films Argentina